Bueno Daniel, explícame cómo funciona y cómo es el procedimiento que se realiza para los test de alcoholemia. Una vez que a la persona se le hace saber que se le va a hacer el respectivo control de alcoholemia y la persona accede al procedimiento, se le muestra el hidroquilómetro y se le da una boquilla, la cual ya viene cerrada para determinar que es una boquilla sin uso. Se le da al mismo conductor, que la extraiga de la... la coloque y... ahí está. Se le va a hacer soplar entre 8 y 10 segundos, depende del hidroquilómetro, pero más o menos andan todos en ese tiempo y al momento que el hidroquilómetro me avisa a mí por medio de un pitido, por medio de algo que yo estoy viendo acá le voy a decir que deje de soplar y ahí tendríamos a ver la lectura que me da el mismo hilo. Por favor, soplar un poquito de risa. Listo. En este caso, le dio 0-0. Me refiere la boquilla. Y en este caso, el conductor, si aparte de tener todo, si tiene toda la documentación en regla, continúa su camino, no habría... Si el hidroquilómetro me da arriba de 0-10, recordemos que acá es 0-0 la ordenanza, o arriba de 0-0, directamente se procede a dar como alcohólenme de positivo y se retiene la licencia de conducir y el vehículo en que venía manejando. Independientemente de si le da 0-0 o el resultado que le dé, se procede a extraer el ticket que es la prueba misma del hidroquilómetro. Trabaja con la impresora, trabaja por medio de un sistema Bluetooth. Y en el ticket tiene que figurar la graduación que le dio, concordante con la graduación del etilómetro. Y tiene que concordar la fecha en la que yo estoy haciendo el procedimiento y el horario mismo. En este caso, si le habría dado positivo, se coloca el nombre y apellido del conductor. En este caso ya pasa a ser infractor, si le habrá dado positivo. El DNI y la firma de quien hace la prueba del etilómetro. Conjuntamente con el resultado, en caso de que le habría dado positivo. Esto se hace un procedimiento administrativo, un expediente. Se adjunta, se hace un acta de infracción, donde el conductor firma el resultado, o sea, la infracción en sí. Y se manda todo el expediente al tribunal de falta para que ellos emitan sentencia o no, en base al descargo que haga el mismo conductor.